Y luego de ver este video, no vas a poder golpear tan fuerte como Mike Tyson, pero vas a entender exactamente cómo consigue pegada en su golpe. Y si aplicas este método, hay chances de que obtengas mucho poder en tu gancho también. Mike Tyson, el boxeador más temido de todos los tiempos, y el motivo por qué él era tan temido es porque tenía mucho poder en ambas manos. Él noqueaba gente todo el tiempo, tuvo 44 knockouts en toda su carrera. Y en este video voy a explicar su mejor golpe, que era su gancho zurdo. Voy a decirte cómo generaba el poder en su pegada. Y también cómo preparar ese gancho, engañar a sus oponentes para que piensen que va a lanzar otro golpe, conectarlo y apagar las luces. Mi nombre es Tony Jeffries, medallista olímpico de bronce, ex profesional invicto, 7 veces campeón nacional, campeón europeo. Bienvenidos a mi canal de YouTube. Inclinarse con el gancho zurdo es muy difícil de hacer, pero el motivo por el que Mike Tyson tenía éxito con esto era por su movimiento. Él se movía todo el tiempo así, manteniendo al oponente pensando. Y cuando lanzaba el gancho zurdo, usualmente inclinaba a la izquierda así, lo que da a entender que va a lanzar un recto. Entonces se inclina, parece que la diestra viene, para defender va a subir la guardia, inclina y conecta el gancho zurdo. Voy a demostrarlo en el saco. Sería así, te mueves de lado a lado, vas a inclinar profundo, pon el peso en el pie zurdo y de ahí, haz un buen cruce de cuerpo hacia tu pie. Para generar la pegada. Y se vería así, rápido. Así es como se hace. Mike lo usaba con oponentes altos. Incluso, algunas veces puedes saltar un poco y poner todo el peso del cuerpo detrás del golpe y de ahí viene la pegada. De nuevo. Golpe y puedes ver justo ahí que genero mucha pegada en el gancho al hacerlo. Básicamente es como preparo el gancho zurdo. Inclinando, él piensa que viene la diestra. Y de ahí, ¡wum! Salgo con el gancho. Mike dijo en una de sus entrevistas que su combo favorito era el recto al cuerpo y luego el gancho a la cabeza. Y esa es otra forma de preparar. Lanzo el recto al cuerpo, pongo el peso en el pie y de ahí, lanzo con fuerza el gancho generando la pegada. Y se vería así, se mueve lado a lado, ¡wum! ¡Paso, paso! Y algo en lo que Mike Tyson era muy bueno y no tuvo mucha difusión fue su footwork. Su footwork era genial. La forma en la que cortaba el ring avanzando hacia sus oponentes, poniéndolos donde quería y necesitas pies rápidos para conectar. Porque sin el paso, aquí y aquí no hay pegada en los golpes. De nuevo se mueve, mueve la cabeza, los pies. ¡Paso, paso! ¡Papá! Y así es como generas toda la pegada. Y otra forma de lograr poder con los pies sería un paso a la derecha, otro a la izquierda, luego el gancho a la cabeza. Y se vería así, ¡pa, pa, pum! Así que inténtalo la próxima vez que entrenes, déjame saber cómo te fue. Si tienes preguntas, déjalas en los comentarios. También suscribe al canal si aún no lo hiciste. Danos un like, que ayuda mucho. Gracias por ver.